Poco Poco Me parece poco Tenerme que aprender Que siempre estás Loco Me volvería loco Por cada vez que te veo Y tú no estás Una y otra vez Sería capaz De contemplar Cada lunar Que adorna en ti Cada despertar Una y otra vez Sería capaz De dibujar Y serpicar Con un pincel El mar De tu mirar Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Si por cada mentira me amaras más Llanto, te quitaría el llanto Debajo del paraguas del verbo amar Una y otra vez sería capaz de contemplar Cada lunar que adorna en ti Cada despertar una y otra vez Sería capaz de dibujar y salpicar Con un pincel el mar de tu mirada Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Si son los celos los que amo y maldigo Que me den un castigo Que me queden con hielo Que me roben las letras Va a decirte te quiero Pero si te quiero Que me adornen los besos Que me leas un benizo Que me ría tu gracia Que me digas te quiero Y que no sea un mal sueño Un año y otra vez Un año y otra vez Un año y otra vez Poco Me parece poco Tenerme que aprender Que siempre en ser Que siempre en ser Un año y otra vez